No tengo algo que hacer Una cosa que tenga hecha de una cocina Yo me loco, yo me loco, yo me loco ¡Dale! ¡Se quedó, Dale! ¡Uuuh! 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 Es una cosa que te engaña, ya tengo una cosita Porque me gusta la mucha chita Se quiera, se quiera la carita Porque me alegro que me sabe la carita Se quiera, se quiera la carita Porque me alegro que me sabe la carita Porque me alegro que 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 me aleg Siempre nos vemos que no se pongo en fin Tenemos que entrar, pero tú no se querás querer Se te manda en tu ruedas volviendo La indame, no sé qué, te relajate Dale que te espero, no quiero Vamos a la calentera y cuando se vea el concierto se une Y la llamamos allá afuera, nos vamos a querer Y los testigos se dan los enfe Al aire, hay que aclarar que el resumen No sé cómo se pone cuando ella se une Ella se, ella se quiere, son muy amiginizado Que le conviene Las dos son mis fanáticas, si me refiere A mí me chuyne, yo sé lo que ella quede Ella se, ella se quiere, son muy amiginizada Que le conviene Las dos son mis fanáticas, si me refiere A mí me chuyne, yo sé lo que ella quede Yo Wiki